Gente, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al stream de hoy. Plática bonita de viernes. Yo creo que hasta me voy a echar un... Hasta me voy a echar una cervecita, güey. Creo que sí me voy a echar una cervecita porque esto estuvo pesado, ¿eh? Buenas noches, mi cabra favorita. Yo conservaré toda la vida el último regalo de mi mamá. ¡Crosby! Eso está muy chido, hermano. Eso está... Eso está muy cool. Vamos a ver qué dicen por acá. Jesús, buenas, buenas. Me salió una alegría por tu video. Jorge, una disculpita, ¿eh? Luis, buenas, mi rey. ¿Puedo reaccionar a Félix cantando la porra de los Pumas? ¡Ay, Dios mío! Félix cantando la porra de los Pumas. ¿Por qué Félix cantaría la porra de los Pumas y le va Cruz Azul? Está interesante. Dame cinco minutos. Ando viéndolo, mi Wolf. ¿Cómo estás? ¡Qué guapinha, mi güerín! Luis, anda por aquí. Gracias. ¿Cuál es tu cheve favorita? Fíjate que yo soy mucho de probar. Me gusta mucho probar cervezas diferentes. Cuando voy a un lugar donde hay diferentes tipos de cerveza o cervezas que no he probado, siempre, siempre me gusta probarlas. Hay una que apenas empezaron a vender hace poco aquí, que la probé cuando fui a China, que se llama Xing Tao. Esa me gustó mucho cuando la probé en China y es de las que más recuerdo. Y hay otra que probé ahora en Whitehorse, Canadá, que era como artesanal, como que la hacían solo ahí. Estaba deliciosa también. Salud, hermanos. Salud por ese video. Salud por el apoyo. Salud por crear contenido de calidad este año. Y salud por todos ustedes que siguen aquí, hermanos. Salud. Ah, vengo motivado con tu video, la verdad. Cero. Muchas gracias, hermano. Qué bueno que lo viste. Muchas gracias. Salud, pa, dicen. Salud, salud. Y pues unos cacahuates. Yo soy de esas personas. A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo soy de esas personas que no puede beber sin botana. No puedo. Es algo que no se me da. No puedo hacerlo. No puedo beber si no tengo una botana. Unos cacahuates, unas papas, unos churritos. Dígame. Güero, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy bien. J. Ray Barber, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No tomo alcohol, pero me pasa lo mismo al tomar refresco. Ustedes sí. Vamos a ver cuántas personas les pasa lo mismo y cuántas no. Ustedes pueden tomar. Por ejemplo, puede ser como cero. Que no toma alcohol, pero pues le pasa cuando toma refresco. Pero pueden tomar sin tener una botana ahí para picar. No comida, no comida. No de, ah, una cervecita y los tacos. O una pizza, unas alitas. No, no, no. Botana. O sea, de que ya comieron, ya cenaron y están en la fiesta, ya en la reunión, en la plática. Y nada más están tomando. O es como decir, estamos en la plática tomando, pero donde están los cacahuatitos, donde están las papitas, las palomitas, algo. Bueno, Javier ha pedido reacción a video y ha pedido reaccionar a 50 cosas sobre mí. Este video se subió hace nueve años. Hace nueve años, 11 de marzo del 2014, se subió este video de 50 cosas sobre mí. Ha canjeado puntos del canal para ver este video, así que vamos a verlo. Bienvenidos a las 50 cosas sobre mí. Fíjense, el audio hace nueve años se escuchaba culerón, ¿eh? Hace nueve años el audio se escuchaba feo. A ver, para este video, quiero recalcar que estaba enfermo. Y entonces, bueno, mi voz está un poco extraña. Un poquito extraña, pero estaba enfermo. Eso sigue sucediendo, hermanos. Eso sigue pasando. Y, por ejemplo, hay veces que tenemos algún compromiso y vamos tarde. No mames, en el coche voy, verga. Pero en silencio, así, manejando emperrado, porque voy tarde, güey. Sí, todavía. Míos es mi banda favorita. Eso ha cambiado. Eso del reggaetón ha cambiado, porque ahora mi playlist, por ejemplo, para ir al gimnasio, hago ejercicio con reggaetón. Mi playlist del gimnasio es reggaetón, así que eso de hace nueve años ha cambiado. Me han comprado todas las consolas desde el Atari porque mi mamá no me dejaba salir. Eso pues no. Por eso me tenía amarrado a la casa. Y aparte era rico. No, es cierto, no tuviste Play. ¿Sí? ¿Cómo no? Dos. Claro que sí. Ahí está arriba. También. Ah, Play 3 no. Llegamos. Bueno, eso va con la que sigue. Dreamcast. ¿No tuviste Game Boy Color? Soy fanboy de Xbox. Siempre he querido aprender a bailar así muy cabrón. Eso sigue siendo. Ya bailo más. Ya sé bailar un poco acá de cumbia y de eso. Pero nada fuera del otro mundo. Pero en ese momento, cuando grabé ese video, yo no sabía bailar absolutamente nada de nada de nada. Ahorita, bueno, ya sé una que otra vuelterjita por ahí. Me encantan los videojuegos. Bien rodeado de almohadas. Me encanta comer toda clase de porquerías como tacos, gorditas, hamburguesas, etc. Se nota, ¿no? A los panques y en especial el panqué de limón. Soy el panquecito de limón. Colecciono relojes. Hubo un momento en el que me sabían los nombres de todos los pokémones. Trato de ir al cine mínimo una vez a la semana. Eso ya no, desde la pandemia ya no voy tanto al cine. Antes sí, sí se los juro que era de una vez a la semana me iba al cine hasta solo. Tenía mi membresía anual que me daba un boleto gratis al día. Y mínimo una vez a la semana me iba al cine, ya sea con amigos o de plano así de voy solo al cine. Quiero ir a ver esta película. Y me iba solo. Ahorita ya ni solo, ni acompañado, ni casi no voy al cine. No creo en las religiones, pero las respeto. La magia me parece algo bastante interesante. ¿Por qué no crees que el dios pendejo? Cambio de corte de cabello demasiadas veces. Sí. Dicen que me parezco al Monchis. Me gusta demasiado. El Monchis, antes decían el Monchis, ahora ya es el Don Beto Rojas. Pero sí, hasta tengo fotos ya. Ahora tengo fotos con él. Ahí era cuando apenas decían que nos parecíamos. Y tiempo después, bueno, ahora ya tengo fotos con él. Y sí estamos bastante parecidos. Es el de Fox, exactamente. Es ese mero. Los audífonos de Chicharito hacen que me vuelan las orejas. Todavía. De teoría me pegando. Ah, sí, me gustaba demasiado. Aún me da pena hablarle a las mujeres. Las veces que más checo Twitter son cuando estoy en el baño. Prefiero desvelarme jugando a salir de fiesta. Aunque también me gusta salir. Eso también ha cambiado un poquí. Chiquit, poquito, 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 poquito. ¿No? Tantito, tantito. Vamos a dejarlo en que ha cambiado tantito. Ya, hasta ahí. Se ha cambiado un poquito, un poquito nada más. ¿En serio? No mames, pinche. Viernes, sábado y domingo, güey. No duermo. A ver, checa en fotos. Estoy inciso. No puedo ir a un tianguis a pasear porque siempre termino comprando algo. Eso es cierto. Yo por eso me voy a pensar las cosas de un tianguis. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Hermano, ese chiste era el chiste de novedad, güey. Cuando salió una morra que se emputaba con sus jefes y decía que se quería ir al tianguis a pensar. Imagínense. Imagínense. ¿Cuántos streams hizo? Se hizo canon, ya sé. Entré a vender planes de tercero, pero nunca hice nada. Hubo una época donde tocaba el bajo y tenía una banda. Demasiado. Soy aficionado de los pumas, pero actualmente ya no veo los partidos. No me gusta ponerme traje y odio las corbatas. Me gusta demasiado la banda. Paso más días enfermo que sano. Siempre he querido ver a... Eso también ha cambiado, hermanos. Eso de paso más días enfermo que sano, ahí estaba flaco, pero era flaco de juventud, pero no hacía ejercicio ni nada. Y estaba más tiempo del año enfermo que sano. Cuando empecé a hacer ejercicio, que me empecé a poner mamado y a comer mejor, etc., casi no me enfermaba. O sea, había años que no me enfermaba y si me enfermaba era una vez al año. Eso sí cambió muchísimo simplemente con hacer ejercicio y cambiar la alimentación. Algo para normal, para ver si es real. No como absolutamente nada de mariscos. Los odio. Y me muero si los como. Pero qué tal, ya que pensaste que era pollo, pinche imbécil. ¿Cuándo? Y dijiste que estaba sabroso. Oye, le dijimos que era un consomé de pollo y era caldo de camarón. No, está bueno, está bueno. Desde que vi la película de Thor, he dicho que me quiero poner así, igual que él, pero pues, la verdad, no ha sido... Y eso sigue hasta el momento. Desde hace nueve años me he querido poner. Y estuve, estuve muy cerca, pero no sucedió, ¿eh? Son culeros, son culeros. Eso, todavía, no me gusta la piña caliente. Puedo comer, o sea, me puedo tomar una piña colada, fruta así, piña rebanada me la puedo tomar, jugo de piña. O sea, pero piña caliente, por ejemplo, en Tacos al Pastor o en Pizza, no hay manera de que me coma la piña caliente. No hay manera. Y la última cosa sobre mí es que me llamo Ricardo Daniel Contislu. ¡No, madre! Eso ya cambió. Ahora me llamo Ari. No es cierto, no es cierto. Si me sigo llamando igual. ¡Uy, la caja café! ¡Mira nomás, hermano! La caja café, güey. Y ahí tenía una playera de mí mismo, güey. ¡Oh, manches! ¡Qué loco, güey! Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por ese canje de video. La verdad es que estuvo bonito recordar esas cosas. Y este... Y bueno, ver como unas, algunas de esas 50 cosas han cambiado. Y otras siguen exactamente iguales. Estuvo bonito, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Entonces, ahora sí. Siguiente video. Eterno opositor ha canjeado puntos del canal para reaccionar a este video titulado... ¡Yunque completo con la cabra! ¡Este video fue subido hace 8 años! ¡Exactamente! El 27 de julio del 2015. Así que... Bueno, pues vamos a verlo. Eso te dijo tu cuñado. Sí, güey. No, pero es que era mi cuñado, pero mandaba pegando el pedo, güey. Estaba bien cagado, güey. Ahí, hermanos, en este video, aquí ya había pasado todo lo de la estafa, todo lo de la demanda. Ya nos habíamos salido de la casa, ya nos habíamos ido a un departamento, ya nos habíamos salido de ese departamento. Y aquí estábamos en otra casa todos juntos por Xochimilco. Aquí era como el fraccionamiento. O sea, tiene... Imagínense, tiene muchos años, pero aún así ya teníamos también muchos años de haber hecho contenido. Fue como a la mitad de la historia de todo, güey. A ver tu morro. ¿Qué pasó, ese güere vergüero? El güere vergüero. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Somos del yunque, güey. ¿Cómo estás, cabrón? Que naufragaste, ¿no? ¿Cómo están? ¿Qué pasó, güey? Ya no te reconocí con esos kilos de pelo que tienes ahí en la boca, güey. Está cagada. De la panza se lo subió el pelo. Ya, güey. Sí, ya, no nos interesa. Oye, este, que... Pues andas acá, ¿no? Ya de... Presiando. De empresario, ¿no? ¡Qué cabrón! Que no acabaste la pincha escuela. Ajá, cuéntanos. ¿Qué, qué, qué sacaste tu restaurante una mamada? ¿Qué es o qué, güey? Sí, sí, me animé ahí a poner un restaurante, el 19 Romano se llama ahí para cuando quieran ir. Miren, el primero, tuve dos restaurantes, el primero fue el 19 Romano y aquí, bueno, esta entrevista supongo, no recuerdo exactamente, pero creo que fue justo cuando abrí ese primer restaurante. Ya le subí todo, está todo hasta arriba. Están invitados, ¿no? Ah, el 19 Romano, órale, qué pinche original, ¿no? ¿Y por qué sale esa madre? El 20 griego, el 34 azteca, ¿no? ¡Qué cagado! Sí, a huevo. Bueno, ¿y qué es esa mamada? ¿Qué? ¿Qué quedas ahí? ¿Leche, queso o qué? No, ya, es que pasó. Tranquilo, no te calientes, estamos haciendo promoción. Sí. Ajá. ¿Qué? Hacemos hamburguesas, pero son rellenas, la carne va rellena. Hacemos rellena de mecos. ¡Ja, ja, huevo! Ya se les antojó. De champiñones, o de queso manchego, de queso filadelsa, también hay burritos, pero la tortilla es de sabor, tortilla de jala. La neta está bien rico. Imagínense una hamburguesa, pero la carne rellena. La carne rellena de champiñones, de queso, o sea, pero la carne molida ya le metíamos eso adentro, entonces quedaba, uf, que estaba muy rica, güey, muy rica. Los burritos que hacíamos eran tortillas así gigantes, pero de chipotle, de jalapeño, estaba muy bueno, la verdad, ¿eh? Jalapeño. Y el alcohol, ¿qué tal? También vendes, ¿no? También, también vendes. Ahí es de donde sacas todo el lavado de dinero de Facebook, ¿no, güey? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sí, sí, sí! Porque ahí sales, ¿no, cabrón? ¡De ahí! No, 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 seamos sinceros, también es ya de azul de pinche Facebook, pendejo. Sí, no, seamos sinceros. ¿Y luego qué? No, pues este, también está el alcohol, el restaurante bar, también hay alitas. Es que bar para que no suene así a putero y desmadre, ¿no? Ajá, sí. O sea, ahí realmente, ¿qué, qué, qué es ese pedo, güey? O sea, ¿estás lavando el dinero de lo de Facebook o qué? No, pues es un restaurante normal, no es para lavar dinero. ¡No, güey! Pues esos putos, tamadre, pues si quieren nos vale verga, güey, te estamos haciendo promoción aquí, el pendejo, güey. Sí, vamos, no, déjalo ahí como pendejo, como siempre. No, pero pues, o sea, nada más les estoy diciendo que era el tonto y ustedes empezaron que lavado de dinero. Nada más. ¿Y cómo va? ¿Y cómo va, güey? Va bien, ¿no? Ve ahí todo pinche solitario ahí en la pinche banca del parque. ¡No, mames! Pinche vida de millonario este pendejo. Ajá, déjalo, déjalo. Ay, huevos, sí. Mira, ve, velo, ahí está. La pinche vida de un millonario. Velo. No mames, poca más. Déjala, déjala. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos de mi riqueza. De repente ya me siento para... Sí, riqueza. Ajá, ¿qué pasó con la riqueza? Ahí está, mira. Ajá, ahí está. De oro, la chingadera. Ajá. Ajá, pintada, ¿no? ¿Y luego qué? Órale, pendejo, me estoy sentando y me empujas. Vale, verga. Te mordió, te mordió, te mordió. Madre. Te mordió, aquí lo tengo grabado, mira. Bueno, ¿y dónde está esa mamada? Está por el Estadio Azul, Pensilvania 276. Ahí casi llegando al Estadio Azul, Holania Nápoles. Ese fue el restaurante que después les contaba que le vendimos a Bobilarios. Bueno, le traspasamos a Bobilarios. Y ahora, creo que es otra cosa, pero esa era la dirección. El Estadio de los Albañiles, ¿no, güey? Exacto. O sea, zona económica, se agarró el güero. ¿Cuál nombre? Así de costar, ¿no? Y luego, ¿qué, qué? Ahí, ¿qué, qué, güey? O sea, es donde hay viejas, hay youtubers. Es como el nuevo Bulldog, ¿no? Es lo que quieres hacer. No, 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 está chiquito. No, entonces está culero, ok. Tampoco está tan grande, digo. Puta madre, piche, negocio jodido, güey. De repente van a mí. No, vamos, yo me lo imagino como un Walmart, güey. ¿Por qué no ha visto en la Michoacana mejor, güey? A huevos, sí, 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 chingón. Ajá, y luego, ¿qué? Han ido amigos, youtubers, han ido. A ver, ¿quiénes son tus amigos para empezar? Sí, 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 porque ya con el pinche crew ya no sales, güey. No mames qué pedo. Los whatever, sus amigos. Esa mamada, ¿qué, güey? Sus amigos, ¿no? Los twitstars, los bindstars. Los twitstars, los bindstars. Pura gente de bien. Fíjate, twitstars, ahí existía el concepto de twitstar y bindstar. Ahorita ya no existe bind y ya ni siquiera se llama Twitter. Pura gente, pura gente estudiada, ¿no? Pura gente pendeja. También va el gerente de BMW. ¡Otra madre, hijo de su pinche madre! No mames, güey. Pendi que se me clavó el parque en el culo, güey. No mames, sí, ya déjalo, güey. Ya me dio pena, pinche pendejo. En un bocho, seguramente, ¿no, pendejo? Nadie va caminando porque... No me escupas cuando hables, güey. No, pues se emputa y empiezan a sacar la pinche baba. Yo le estoy contando bien y ya empiezan que no, pues que sí, está grande. No, 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 no empiezas a patear, mi bebé. Yo estoy haciendo promoción y ve lo que estás ocasionando. ¿Sí te das cuenta? ¿Te diste cuenta? Yo no estoy haciendo nada. Mira, yo estoy aquí. Mira, mira. Oh, ¿viste cómo me levantó la pata? Cálmate, güey. Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué te pasa, cabrón? ¿Nomás por qué eres güero, pendejo? ¿Eh? Aquí te tenemos grabado. Esto va para el yunque. Vas a salir en vivo, ¿eh? Sentado, tranquilo, contándoles sobre el restaurante y ustedes. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo aquí, güey? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¿Sí lo tuviste, güey? Sí, sí, sí. ¿Tú jalaste mi mano, güey? Lo vas a dejar, este, mi pendejo, ¿sí? Mira, 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 mira. ¿Cómo lo baja, cómo lo baja, güey? ¿Cómo si es gay, güey? Córtate las uñas, puto. Yo qué, mira, ni siquiera las tengo largas. Oh, mira cómo le hace pito a la cámara. No, ma, ey, ey, cálmate, cálmate. ¿Qué? No, ma, ¿viste lo que más hace, güey? Captura la imagen porque le hizo pito a toda la audiencia, güey, ¿eh? La gente que le está diciendo debajo de su restaurante es la que le está diciendo pito. ¿Quieres que vayan a comer eso o qué, Ricardo? No, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pones así? No, 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 no me estoy poniendo así. Y aparte de mamón, ¿eh? ¿Por qué te pones así? Me está enredando en su cabello, güey. No, ma, ¿qué te pasa? Se supone que estamos hablando, mira. Suelta la cámara. Cálmate, cálmate, pinche. Ah, pues, si se van a poner así. Agárralo, agárralo, agárralo. Me está quitando la cámara. Ayúdame, güey, ayúdame. ¡Eh, por qué no es en la calle! Me voy a madrear, me voy a madrear acá atrás, güey. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, mames, me saltó unos pinches putazos acá, sí. Aquí está un carro, hijo. Pues ya nos vemos después y ya. Sí, sí, sí. Ya, llégale, llégale a la verga, güey. Ya, ya, llégale. Llégale. ¿Por qué me bateas, güey? ¿Cómo se está poniendo, eh? Nada más para que lo que hagan usted también. Sí, no, pues, tranquilo. Sí, mira. Ya te dije, güey, eh. Nos está llevando por aquí para que nos atropellen, véanlo. Mira, camina bien, pendejo. No puedo, estoy lastimado. Está caminando, pinche charrito. ¿Qué te pasa, güey? ¿Cómo estás, Fede? No te escondas, güey. ¿A dónde vas, pinche hamster? Oye, que ese dinero, que ese coche lo compraste con lo que te robaste. Pinche hamster. Mira, ahí está con el checo y andan los putos. A ver, vengan para acá. ¡Eh! El yunque. Aquí están, güey. Aquí están todos esos pendejos, güey. Ah, mira, ahí está el Chema. ¿Cómo está, Chema? El hermano no ha cambiado nada, güey. Híjate de su puta madre. Ya córtale, güey. Ya mamó, están pedo. Mamá. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, recordar, fíjense, este fue del yunque cuando pusimos el primer restaurante. Vaya. Vaya cosas que hemos vivido a lo largo de este tiempo en la creación del contenido, ¿eh? Qué loco, qué loco. Estuvo bonito, estuvo padre.